Música Caramelos Gulli cumple 43 años llevando el dulce sabor de la tradición a los venezolanos. Caramelos Gulli nace en la parroquia San José de Cotiza, al norte de Caracas, en el año 1975. Recientemente cumplimos 43 años de trayectoria en el mercado nacional, ofreciendo productos de excelente calidad. Música Estos productos son fabricados con materia prima 100% nacionales y elaborados con mucho amor, cariño y tradición para los venezolanos. Para finales del 2018 queremos hacer el relanzamiento de Fruity Bean. Adicional queremos sacar al mercado una nueva línea de gomitas y sacar el Choco Bean y Bim Bim Coco Canela. De esta manera nos seguiremos comprometiendo con la producción nacional para el territorio venezolano. Somos una empresa dedicada y comprometida con la producción nacional y seguimos creyendo y apostando por nuestro país. Música 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 Música